Hola como estáis, bienvenidos a otro vídeo que subo en mi canal Soy Jenny y hoy os vengo a enseñaros 10 productos por menos de 10 euros Que si me han gustado Bueno, en primer lugar empiezo por el agua micelar de Big Bass A ver, como sabéis Es el recomendadísimo, creo yo, que por todas las youtubers, por todas las vloggers Y por el mundo mundial, vale Su precio es de 2.99 en primor Y bueno, este está cerrado Pero tengo, bueno, es que hice una pequeña recolesta Y tengo un par de ellos ahí, abajo Pero casi siempre tengo gotes en casa Me gusta muchísimo como desmaquilla Me gusta como deja la piel, no la deja pegajosa A mí me gusta mucho, está libre de parabenos Y bueno, en general esta marca me suele gustar bastante Toallitas, algodones, tónicos, leche Todo me suele gustar Así que el primer recomendado Segundo recomendado también lo podéis encontrar en Primor Y es de la crema de Soella O Soella Bueno, es una loción para el cuerpo A mí, a ver, yo la reacía a utilizarla A ver, yo no la compré, vale Me la regalaron en un evento Primor, creo que fue en el evento de las vloggers malagueñas No la regalaron Y a mí me fascina el olor de esta crema Era muy reacía utilizarla porque este tipo de crema Con tanta fragancia a mí, a mi piel no le suele bien Pero la verdad que sí, que le fue bastante bien Bueno, le queda un culito No quiero gastarla Pero huele De verdad Te mueres Que bien huele, por favor Y creo que su precio es de unos 5 euritos Está súper, súper bien Y las piernas me la hidratan Genial Otro recomendado que, bueno Lleva tiempo en mi cajón Pero la verdad no lo había utilizado Porque me la habían mandado desde la misma marca Es la paleta esta Así de chocolate De la marca I Love Makeup Es la chocolate, la marrón Porque hay como de chocolate blanco y rosa Yo tengo las 3 paletas Pero esta es la que más estoy utilizando esta semana Y bueno, para que la veáis Me encanta, me encanta esta paleta Hoy llevo Esta sombra rosita Que yo nunca me hubiera arriesgado con una sombra rosa Esta, que digamos es un rosa nude Y llevaba esta Marrón medio Y el negro Como podéis ver Pues nada, llevo ahí una mezclilla Así Me gusta muchísimo Y acabo de mirar Y cuesta 9,99 Una paleta con 16 sombras Que cuesta solo 10 euros Está genial Y pimenta muchísimo Así que os la recomiendo Otro producto recomendadísimo Y desde que lo probé Lo utilizo a diario Es el kit de cejas De Marlene Grace Bueno, está ya borrado Porque lo que os digo Lo utilizo todos Todos los días Y me encanta el kit Me encanta Me fascina Totalmente Como ya veis El tono del medio es el mío Porque al principio Utilizaba los dos mezclados Pero luego he visto Que me quedaba mejor Solamente el medio Su precio Creo que son los 5 y algo 6 y algo Creo recordar Otro producto Súper Súper Pero que súper Recomendado Es esta máscara de pestañas Más y volumen De la marca Deli Plus Mercadona Que bueno Por su precio Que son 5 euros Sí 4,65 Creo que era Está Genial Es un pasote De máscara de pestañas A ver Yo llevo 3 días Utilizándola Y me encanta Me dejo unas pestañacas Increíbles La gracia Del aplicador De Bupillón Es súper súper estrecho Pero llega Así conseguimos llegar Hasta la raíz de la pestaña Y trabajarla desde la raíz Está súper bien De verdad Os la recomiendo A todas Porque es una pasada El siguiente producto Que os quiero enseñar Es este tinte labial De la marca Leticia Well Me lo compré En un bazar Por 95 céntimos Es súper barato No me costaba nada por él Pero merece la pena La verdad A mí me ha gustado Me gusta para las personas Como yo Que salimos desde muy pronto De casa No podemos estar pendientes Todo el día del espejo Si el labial se ha corrido Si el labial no queda Si el labial por dentro No queda No No podemos Pues entonces con este tinte La verdad que Veréis más solucionado Ese problema Es digamos Una especie de Digamos que es una especie De gelatina Que lo aplicas En todo el labio Lo dejas secar Y luego retiras Como especie A un pellejito ¿Vale? Según dicen También te hace Una especie de Pequeña Esfoliación en los labios Y te deja el labio Tintado A ver Yo lo hice La prueba En Instagram Que creo que fue Y en Snapchat Y oye La verdad Que sí Que a mí me duró Un montón Yo lo hice Creo que fue Es que no me acuerdo Si fue como Después A las 5 y algo 6 de la tarde Y llegué a casa Y era la 9 y media Me había duchado Y todavía seguía El color Así que Genial El que yo compré Es el Watermelon Siguiente producto Que os quiero enseñar Es este lápiz de ojo En negro De la marca Ghost Que lo podéis encontrar Tanto en Ola Princesa Como en Primor Es una marca Bastante económica ¿Vale? Sinceramente No he mirado Cuanto vale el lápiz Pero No creo que superen Los 6 euros Lo veo Muy muy parecido Al Smolder De MAC Así que ¿Para qué comprar El Smolder De MAC Cuando tengo este? Pinta Genial O pigmenta Genial Es negro Negrísimo Muy cremoso Tanto para la zona De la línea De agua Como la superior A raíz de pestañas Bueno Es el que llevo yo Hoy puesto Aplicado Y se difumina Muy bien Y una vez Que se queda Listo No tienes problema De lápiz Así que Yo lo recomiendo Muchísimo Incluso en el mismo packaging Se parece al de MAC ¿Verdad? Por cierto Es el tono 022 Carbon Black El siguiente producto Que os enseño Es para labios También De labios llevo bastante Porque es lo que más Suelo comprar Y probar Bueno Y es un labial Así de Que me mandaron Todos de la gama Me mandaron Un montón de colores Pero este Es uno de los que más me gusta Es uno de los tonos Que más se llevan Y a la vista Está en el packaging Se nota El regaste Que tiene ya el labial Os lo voy a enseñar Es este tono Es un tono En labios Pero muy subido Me encanta Porque me lo perfilo Por afuera Con un lápiz Un pelín más oscuro Y luego aplico Este tono Me encanta Pero encantarme Encantarme Me gusta muchísimo No es mate Es cremoso Es tipo glossy Y es el típico labial Que todas Llevamos siempre En los bolsos Y que nos saca De momentos De rapidez Vale Es decir Tengo que salir corriendo Pues me aplico el labial Vale La única pega Sinceramente Es que me he dado cuenta Que cuando me lo aplico Luego me sabe mal la boca No sé por qué Pero yo misma Me noto un sabor Muy raro Muy a producto Entonces es el único fallillo Que le daría Pero no es molestoso Tampoco No sé su precio exacto Pero bueno Sabemos que aún Tampoco es muy muy caro Y no creo que estos labiales Sean de los que valen Más de 10 euros Y deciros que este es el tono Ice Mocha Lo dejaré por aquí De todos modos Seguimos con labios Y también os enseño Un labial de Goss Que me lo enviaron Y me encanta Me han enviado varios De esta marca Pero este Es el que más me gusta Es súper cromosito Y es el tono 160 Delicius Y bueno Es un tono muy parecido Al anterior que os enseño Y os voy a enseñar Al lado de él Y el tono es muy muy parecido Pero es que Me encanta este labial Este ¿Vale? No es tan glossy Como el otro Queda bastante Cremosito en los labios ¿Vale? Bastante hidratado también En el labio Y queda un tono Súper bonito Además me mandaron también Un delineador Que ahora no Ahora no me acuerdo Donde lo tengo Que me acabo de acordar Me mandaron un delineador Para con este labial Y queda súper bonito A ver si lo busco Y os lo enseño Por Instagram O Snapchat O algo de eso Porque me gusta mucho Mucho Y bueno Como ya he dicho 160 Delicius Delicius Y por último Y no por ello Menos importante Os enseño El fijador De NYX En esta ocasión Os enseño el mate Pero tengo tanto el mate Como el luminoso Digamos Yo la diferencia La veo mínima ¿Vale? El luminoso Es verdad que te puede dar Un acabado Un pelín más brilloso En la piel Perfecto para pieles Normales Secas Y el mate Perfecto para amistad Y mates Que no quieren que le saquen brillo A ver Yo lo utilizo Tanto uno Como otro La verdad Y me gusta muchísimo Su precio Creo que era 7,90 A mi Este mate Me lo enviaron Y el de brillo Me lo compré Cuando estuve en Madrid Y en Diciembre Y bueno La verdad que me gusta mucho Es el único fijador De maquillaje Que he logrado Utilizar Muy a diario ¿Vale? No sé por qué Los demás siempre me cansaba Pero con este no Con este cada 2x3 Me doy ¿Vale? Y me deja la piel Súper bonita Y me he dado cuenta Sobre todo al mediodía Cuando llego a casa De mi madre Y descanso un ratito Me he dado cuenta Que la piel No la tengo Como suelo tenerla Si no llevo El fijador Así que Seguiremos utilizándolo Y nada Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que haya gustado Espero que haya servido Estos 10 productos Que os he enseñado Que me contéis Si habéis probado alguno Y que nada Me dejéis vuestra experiencia Por aquí abajo Que nos vemos En el siguiente vídeo ¿Vale? Que será la siguiente semana El sábado Un besito muy grande Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!